Cuánto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre en una lista Como un perro se andan buscando mi pista Amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele Ya saben que no recibo esas visitas Un dedo ahorita se encuentra señalando Al parecer contra mí fue apuntado Si pa' salvar su pellejo quiere el mío No señor, por ahí me encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez han fracasado Me acobijan esas calles de encenada Casi nunca traigo el tiro a mi plebada El chavito ya es parte de la manada La arena de ese puerto ya la extrañaba Al estar encerrado en cuatro paredes Me coronaste calditas en la playa Y así suena Con las cervezas tomando Un relajo después de tanto trabajo Asegurar que lleguen bien los encargos Antes recibían lo que iba llegando Ahora yo soy el que las está mandando En Nueva York cuento con unos morenos Nada cambia, solo hubo cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero Si son del número 10 son las que quiero Al igual si cuidan cuadriles son buenos Saben bien que yo no mando cochinero Las vacas se ven que ya van aumentando Saben bien que yo soy hombre de trabajo Un rol ex presidencial sigue brillando Y la suela roja se sigue pisando Las botellas aún se siguen destapando Y las guitarras de julio están tocando Delbroken Al Zigar Video U 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